¡Eres va! ¡Eres va! ¡Eres va! Si todavía tienes cariño Olvida 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 ¡Eres va! 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 En el hospital de amores al luchos ¿Cómo te sientes? Uno solo se pregunta ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Hay emociones compalecientes En el hospital de amores hay emociones compalecientes todos todos a otros se preguntan ¿Cómo te sientes? de amores hay emociones hay emociones como para siempre que no? ¡Eres va! ¡Eres va! ¡Eres va! ¡Eres va! El会 El imperio Y me río, me mataste Lloraré en silencio Y me río Al ver, conmigo No me pedirse y a conmigo No me pedirse y a conmigo Si el querer te incumine el mundo El amar en tiempo es mi perdiño Me pediría porque soy conmigo Al sabón es la verdad de poder Al sabón es la verdad de poder Ay, ay, ay Lloraré en silencio Y sin dudas me cogería Al sabón es la verdad de poder 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 Si el querer te incumine el mundo Pero eso sí, negra de la vida Cuidado, el mundo es ingrado Cuidado, el mundo es ingrado Al sabón es la verdad de poder 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 Al sabón es la verdad de poder